El Día Universal de las Madres se acerca y por lo tanto uno de los íconos tradicionales para esta celebración es el Parque a la Madre de la ciudad de Jipijapa. Brigadas de trabajadores municipales realizaron el adesentamiento de este espacio, el que luce pintada sus bancos, cerramiento perimetral, poda de árboles y barrido permanente, petitorio hecho por el Comité Barrial de este sector al alcalde Luis Hincón que dispuso los trabajos de manera inmediata. El Comité Barrial Parque a la Madre lleva adelante el evento de la celebración con torneos deportivos y con la designación de la Madre Símbolo, dignidad recaída en la distinguida señora Natalia Moreno Vera. Además, habrá una feria de emprendedores organizada por la Dirección de Desarrollo Económico y Social del municipio local.